En nuestro país ayer, Mauricio Pinilla fue hacerse nuevos tatuajes, tatuajes con su especialista que se llama Marlon Parra precisamente y se hizo tres tatuajes, dos que yo de verdad, yo creo que dos específicamente le dolieron mucho, que son aquí, aquí, en la cien, aquí en la cien, que son las frases, mira, vamos a ver, este tiene la espalda baja precisamente y más llamó la atención porque es el travesaño con la pelota, pero en esta oportunidad como que la pelota de astu y el travesaño. Y además en inglés abajo incorporó una leyenda que dice a un centímetro de la gloria. Exacto. Y él lo calificó como es una herida imborrable. Perfecto. Por eso es que se lo tatuó. Y varias cosas contó Marlon Parra, por ejemplo, contó que él llegó con las instrucciones clarísimas. Ya. Él le dijo quiero que esté todo en blanco y negro, que refleje la emoción del momento, que sea como del movimiento y que yo esté en colores y todo el resto en blanco y negro. Bueno. Claro, y luego también, claro, que él le contaba que llevaba días sin dormir bien, pensando en esta jugada, pensando en lo que no hizo bien, que podría haber resultado. No, le pegó perfecto, Pinilla, le pegaste perfecto. Oye, pero casi como un acto psicomágico lo que hace él de tatuarse un evento donde él lo ve y lo supera. Y dice, bueno, aquí tengo mi foto. Es una cosa imborrable, a un centímetro de gloria, está aquí y así lo viví yo. Esa es la imagen, esa es la visión desde él. Claro. ¿Cachai? O sea, más allá de que incluso Marlon Parra dice, a lo mejor no es mi mejor trabajo, ni el más depurado, ni el que mejor me ha salido, pero sí es lo que él necesitaba, lo que él quería. Eso lo dice Marlon Parra, dice, en ese tatuaje me demoré como una hora y media y ahí la pelota destroza el palo. Se le ocurrió a Mauricio y lo encontré espectacular, porque está tratando de tirar para arriba, está optimista. Y de alguna manera, por eso le escribe la leyenda al final, a un centímetro de la gloria, puntualmente. Pero eso no fue el único tatuaje que ayer Mauricio Pinilla se realizó. Se hizo dos más que de verdad, yo no sé cómo aguantó el dolor. Porque es precisamente acá, en la cien, y por los dos lados, y en un lado sale blessed, y en el otro sale for life. ¿Qué quiere decir, Julita? Bendecido, pero ahí se equivocó en la traducción. ¿Cómo lo escribió? Blessed for life. Mira, ahí sale blessed. Quiso decir bendecido. Bendecido, y al otro lado. Por Dios. Al otro lado, al otro coté, también dice por la vida. For life. Ya, pero la intención local. Pero ha sido by life, bendecido por la vida. Bueno, no sabemos si quiso ser bendecido. O a lo mejor es para la interpretación libre. A lo mejor es como para siempre. Por todos los borros al que leemos. Decido de por vida. Pero tampoco es ser real que así. Tampoco es ser real que así. ¿Hubo error de spelling? Sí. Bueno, pero es lo mismo porque la intención es lo que va al igual que el cacigol. Obvio. Pero no, si yo creo que quiso decir otra cosa es al Fati. Sí, sí. ¿Qué quiere decir otra cosa? ¿Quién se ha hecho un tatuaje? Yo no. Acá, no, ninguno. Pero dicen que duele, sobre todo donde hay huesos. No, escúchame. En la canilla. Exacto. ¿Sabes dónde tiene que ver? Porque las terminaciones nerviosas, cuando la piel es muy delgada respecto a las capas de dermis hasta el hueso, duele. Es que, a ver, escúchame. No poco. Dicen que duele así, pero a diantres. Yo sé que es terrible. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ya los brazos, el cuerpo y todo. El día de mañana da lo mismo. Si andas tatuado porque te tapás. Pero acá, o sea, vais a buscar el cabrón chico al colegio. Las fotos, los pasaportes. No, o sea, si eso es lo heavy. Se tatúa por vida. Porque nunca se me ha ocurrido algo que me pueda tatuar y que nunca me arrepienta de habermelo hecho. Yo tendría que volver a nacer, pero me encantaría. Yo estuve un momento pensando en tatuarme en mi White House. Te lo digo de verdad. ¿Te encantaría ser como vinilo? ¿Te encantaría ser como vinilo? ¿Te querías hacer un tatuaje? Tendría que volver a ser tres meses, pero me haría un tatuaje. ¿Te asustó? En este momento de mi vida me asusta que me haría un tatuaje. ¿Y qué tatuaje te haría? Los nombres de mis hijos. Ah, acá. Ah, lo que es un venido. Buena, güey. ¿Y acá hay que poner el cabrón de y acá para verlo? Sí, pues acá, pues. Sí, pues acá. Ah, Eduardo juega, punto. ¿Pinilla tiene puesto acá? Ah, pero juega. Lo importante es competir. No, pero ¿por qué? Acá dice, acá tiene puesto Agustina Paz. Como Gary. Eso, como Gary. Oye, como Gary. Y mi apellido atrás, en la espalda baja. Pero si es que... Ah, de la iglesia. A mí me sorprende el fenómeno Pinilla. Mauricio Pinilla, futbolísticamente hablando, en Chile estaba muerto hace tiempo, fíjate. Y con esta selección de San Paoli, como que tiene un renacimiento, lo convoca al Mundial, juega en el Mundial. Ahora, mete el gol y se va al cielo. Se pierde un penal. O sea, hay un palo, un travesaño, un rigor, a un minuto y medio que termina el segundo tiempo suplementario. Y después se pierde el primer penal, la definición. Entonces uno dice, bueno, si uno va a los números, a los drásticos y terribles números, lo hizo harto mal. Si uno hace la suma y resta. Pero el tipo, de alguna manera, tuvo esa personalidad y tiene esa personalidad que pareciera que el chileno en general le perdona ciertas cosas a Pinilla, que no le perdona a otros jugadores que también se han equivocado. No sé si me explico, ¿no? Sí, perfecto. Pero él hizo un trabajo interno antes de hacer el trabajo externo. Antes de él reintegrarse a la selección y todo, él se reintegró al fútbol. ¿Te acuerdas? Y a la vida. Y a la vida. Exacto. Eduardo.